Enrique Segoviano, un genio de la TV mexicana. En un rincón del mundo, donde el ingenio y la creatividad convergieron para dar vida a personajes entrañables, nació un genio de la televisión que dejaría su huella imborrable en el humor mexicano. Su nombre es Enrique Segoviano, un talentoso director y productor televisivo cuya visión artística trascendió fronteras. Desde los icónicos escenarios de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, hasta las risas contagiosas de 100 mexicanos dijeron, Segoviano supo conquistar los corazones de millones de espectadores con su toque mágico. Adentrémonos en la historia de este artista visionario y exploremos cómo sus programas se convirtieron en auténticos tesoros de la televisión mexicana. La contribución de Enrique Segoviano a la televisión mexicana. Enrique Segoviano, nacido el 6 de diciembre de 1944 en la Romana, República Dominicana, fue un destacado actor, director televisivo, guionista y productor de televisión y cine. Aunque nació en República Dominicana, se naturalizó mexicano y dejó un legado imborrable en la televisión mexicana, especialmente en el ámbito del humor. Su carrera despegó cuando se convirtió en el director de cámara, iluminación, sonido y efectos espellales de algunos de los programas más icónicos de la televisión mexicana. Chespirito, El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, y 100 mexicanos dijeron. Durante su período de trabajo en estos programas, Segoviano aportó un toque único al humor mexicano, creando escenas y momentos inolvidables que han quedado grabados en la memoria de generaciones. Sin embargo, en 1978, la relación entre Enrique Segoviano y Roberto Gómez Bolaños, conocido como, Chespirito, se enfrió, lo que llevó a Segoviano a salir del programa. Se rumoreaba que la causa de esta ruptura era un romance entre Segoviano y Florinda Mesa, quien interpretó a, Doña Florinda, en, El Chavo del Ocho. Aunque esta leyenda fue confirmada recientemente por la misma Florinda Mesa, el talento y la contribución de Segoviano a la televisión mexicana no pueden ser ignorados. Tras su salida de, El Chavo del Ocho, Enrique Segoviano continuó dirigiendo y produciendo otros programas, siempre caracterizados por el humorismo blanco y los asombrosos efectos espellales que le valieron el reconocimiento y admiración del público. Entre sus obras más destacadas se encuentran, El Show de Chori, Odisea Burbujas, y, El Tesoro del Saber, que continuaron divirtiendo a la audiencia con su estilo único. Durante la década de los 80, Segoviano dejó su huella con las series, Hola México. Y, Anabel, que fueron ampliamente retransmitidas en México. Además, incursionó en el mundo de las telenovelas dirigiendo exitosas producciones como, Te amo, Sí, mi amor, y, Ave Fénix, en 1986. Los años 90 también vieron su éxito, ya que se involucró en la creación y producción de programas unitarios como, Atinale al Precio, TVO, y, Llévatelo. Entre otros. Además, se aventuró en la dirección de telenovelas como, Y sin embargo, Se mueve, Pobre niña rica, y, La vida de María Félix. Su última etapa profesional fue coronada por el éxito con programas como, Atinale al Precio, Cien mexicanos dijeron, Espacio en blanco, y, Todo el mundo cree que sabe. Este último programa finalizó su transmisión en 2011, cuando el talentoso productor decidió retirarse. Enrique Segoviano, un genio de la televisión, ha dejado un legado imborrable en el humor mexicano y su aporte a la televisión ha sido inolvidable. A pesar de las circunstancias que llevaron a su partida de, El Chavo del Ocho, su talento y creatividad perduran en las risas y recuerdos de millones de espectadores en México y más allá. Es justo reconocer y valorar los méritos de este talentoso dominicano que encontró su hogar artístico en tierras mexicanas. El candelabro. Iluminando mentes. El candelabro. El candelabro. El candelabro. El candelabro. Gracias por ver el video.